Ya hay turbinas eólicas comerciales de 5 megavatios, pero con cuatro de esas turbinas se puede cubrir... Pero eso no tiene tamaño. Crecen en tamaño. Se va tanto en eficiencia. Así es, crecen en tamaño, se necesitan más superficie aérea. Se puede combinar muy bien eólica con la agricultura, que es lo que va a pasar en Santa Cruz. Cuando sean viables proyectos de energías alternativas, cuando sean viables económicamente, en Santa Cruz se van a poner estas turbinas, porque hay buen viento en Santa Cruz y es totalmente compatible con la agricultura.